Ciudad Fernández quiere ver funcionarios eficientes, funcionarios que estén comprometidos con el pueblo. Al presidir la primera ceremonia de honores a la bandera, el presidente municipal de Ciudad Fernández, Rodolfo Loredo Hernández, llamó a todos los trabajadores a cumplir con las reglas de respeto, cordialidad, empatía y servicio al pueblo, de tal forma que leyó la cartilla a los funcionarios para respetar las reglas y dar un trato digno a toda la ciudadanía, recibiéndolos como si fuera a su casa. Los invito a que recibamos a la gente como recibimos a nuestra esposa en el hogar, cuando recibimos a una abuela, a un pariente que viene de fueras, con una amabilidad como nunca los habíamos visto. Así quiero que reciban a la gente, todos. Les voy a dar la confianza, así como el pueblo me la dio a mí. El primer edil destacó que se debe dar prioridad a los adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que las áreas de estacionamiento frente a la alcaldía están prohibidas para los funcionarios. Allá enfrente vamos a hacer encajones como estos para que haya más estacionamientos, pero debemos de dejarle el estacionamiento a toda la población que viene aquí al ayuntamiento. Va a ser un estacionamiento de 45 minutos, ahí está el anuncio. Loredor Hernández pidió respeto para la población que acude a realizar sus trámites a la alcaldía y conminó a los funcionarios a no usar los escritorios como comedores. Amanece a las 6 de la mañana o 5 y media. Tenemos mucho tiempo para venir desayunados. Se construirá o se adaptará un lugar para que puedan ir a echarse un desayunito rapidito aquí en la presidencia. Pueden, casi todos los departamentos tienen más de 3 personas. Ahí pueden aprovechar, pero no podemos hacerlo en los escritorios. Ellos vienen hasta sin desayunar por venir a hacer su trámite que vienen a hacer y nosotros los recibimos desayunando nosotros en el escritorio. De igual forma señaló que cada empleado de la presidencia municipal que acumule más de 3 retardos les será descontado un día de sueldo. El horario, tenemos que estar puntuales. Hay 10 minutos creo de tolerancia. Aquel funcionario que tenga 3 faltas fuera del horario, se les va a descontar un día. Los celulares, muchas personas están en el celular, tienen que cumplir con un horario de trabajo. Yo les voy a dar la confianza. Si no, tomaremos otras medidas. El presidente municipal, Rodolfo Loredo, puntualizó que el servicio a la población será en el marco del respeto y la cordialidad. Añadió que los funcionarios vienen a servir, no a servirse de su pueblo. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.